Y hablando de expectativas, Paula, vaya si genera expectativas este proyecto que se va a comenzar a implementar en Río Cuarto y que ya viene desarrollándose en otros lugares del país. Se trata de, a través del deporte, inculcar valores a las personas privadas de su libertad. En este caso, a través del rugby. De eso se trata el proyecto que se está trabajando en Río Cuarto. Estamos en comunicación con uno de los coordinadores de esta idea, con el padre Darío Pérez. Buenos días, padre. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. ¿Cómo va? Buenos días para toda la audiencia. Bueno, padre, queríamos charlar con usted un ratito para que nos contara cómo fue que surgió esta iniciativa de traer a Río Cuarto el proyecto de rugby en la cárcel. Mira, bueno, el proyecto de la Fundación Espartano ya viene hace un tiempo bastante largo, que viene trabajando en Buenos Aires. Y ahora, digamos, las circunstancias en las que se fue, en las que se dio es que se vinieron aquí a la ciudad, fueron, digamos así, nosotros decimos, usamos una palabra, providenciales. Bueno, porque surgió en una charla que tuvieron dos compañeros, uno de ellos que es de Buenos Aires, en realidad son los dos de Buenos Aires, pero uno que está en la Fundación. Y hace un tiempo atrás surgió, bueno, en su diálogo, en lo que ellos tenían, la posibilidad real de traerlo para acá. Santos Cerruti, que es uno de los coordinadores que estuvo ayer, que es de Buenos Aires, digamos, es compañero de él, le comenta y bueno, y se fue dando. Y en un momento de esos, Coco de Rigo, que es el que coordina todo, le dice, hay un curita ahí, que yo le había mandado un mail hace dos años atrás, por este tema, por este proyecto. Hay un cura que está interesado y le pasó mi número, que le tenía aquel entonces, y bueno, ahí nos pusimos en contacto hace pocos días, y ahí se fue tomando todo más forma y fisonomía. Yo también soy parte de un club y entonces ahí, digamos, muchos voluntarios y contacto con otros clubes, se fue tomando forma. También hubo gente involucrada al principio de Urucure, que uno de ellos tomó un poco de la posa también en la organización y se fue estando lo que fue el día de la red. Ahora queda todo por continuar, que es un camino hermoso, que se deslumbra. Darío, son 18 las penitenciarías en las que ustedes están llevando adelante esta iniciativa. ¿Cuáles son los resultados que ustedes han logrado con las personas que tienen privada su libertad? Mirá, la Fundación Espartano viene trabajando, ya son 30 las cárceles en las que han iniciado el proyecto. Por ejemplo, hay una que es como el ícono, digamos, así que manifiesta todo el trabajo que han realizado esta gente. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en el número, de 600 espartanos libres ya que han pasado, solamente 6 de ellos tuvieron reincidencia en el penal. Es decir, lo que era un 60-75% así de reincidencia, es decir, una vez que salían, después volvían a reincidir, solamente 6 personas de esas, 600, reingresaron al penal. Eso manifiesta dos o tres cosas. Una, como el proceso, es decir, con la excusa del rugby o el acompañamiento desde el deporte con los valores que genera, también después se fue generando todo un sistema de acompañamiento que no es solamente eso, sino que, por ejemplo, un día tienen los martes, juegan al rugby, los miércoles va un grupo de personas a compartir el día, a charlar, a jugar al truco, cuando los jueves hacen yoga y los viernes rezan el rosario, es decir, les digan en la espiritualidad. Todo eso fue también haciendo pensar, cuando salieran, se generó una especie de padrinazgo que acompaña a los chicos porque es el momento más difícil, ¿no? Es el momento donde tienen que buscar trabajo y conseguir y no consiguen por lo que llevan acá en el frente, ¿no es cierto? Todo un antecedente muy duro y donde la sociedad carga muchísimos prejuicios y son difíciles de sacar. Esto llevó a que muchas empresas, con buenas experiencias que habían tenido, empezaron a confiar en los espartanos y empezaron ellos mismos también a pedir más gente de este perfil por todo lo que significaba en cuanto a la responsabilidad en el trabajo y demás. Todo eso se logra gracias a un montón de voluntarios que trabajan dentro y fuera de la cárcel y ayudan a esta persona a tener una segunda oportunidad. ¿Cómo fue recibida, Darío, esta propuesta por parte de las autoridades de la cárcel local? Magnífico. Gracias a Dios. Hubo una muy buena recepción. Al principio sí, con muchas preguntas y demás que todavía siguen porque hay que darle tiempo a las cosas. Pero, por ejemplo, la que más nos llamó la atención fue una que está encargada del área de educación que ella nos decía, pero ¿cuánta gente quieren que saquemos? Porque no podemos mezclar a la gente de los pabellones. Un montón de preguntas, prejuicios. Muchos jóvenes de cárceles nos decían, no, no va a funcionar. Son, digamos, algo así en el fondo. Son gente violenta y ustedes traen un deporte de contacto que parece violento, que eso, que aquello son. Bueno, la cuestión, cuando terminó todo, nosotros le decíamos, no, ya vas a ver, ya vas a ver porque el que ha jugado al rugby descubre lo que tiene esto como magia, digamos así, el deporte. Al final, dice, ella misma tuvo que expresar entre una emoción bárbara que tenía, dice, yo hace muchos años que estoy acá y la verdad que nunca los había visto divertirse y sonreír a carcajadas, reírse como lo hicieron esta mañana. Yo la verdad que estoy sorprendida, decía ella, y espero que esto siga para adelante. El mismo director también manifestó su sentimiento, digamos así, lo que le estaba pasando, expresó su apoyo y todo aquello que fuera necesario para que esto siga creciendo. Hubo más o menos... Para desterrar prejuicios el rugby a la cárcel. Por último, te consultamos, ¿cuándo estaría implementándose el proyecto al 100% en Río Cuarto? Ya empezamos ayer con el primer entrenamiento y esto seguiría semanalmente y a medida que pase el tiempo va a ir tomando las otras formas. La semana que viene ya tenemos un día fijo donde por las fiestas estarán entrenando, digamos, se van a armar distintos grupos de acompañamiento para entrenar. Bueno, qué hermosa experiencia, Darío, qué valiosa. Bueno, nos alegra que la compartan con nosotros y que este tipo de actividades se estén desarrollando para generar integración y posibilidades de recuperación, de recuperarse a sí mismo, en definitiva, ¿no? Y que se estén instalando fuertemente en el seno de nuestra sociedad. Es dar una segunda oportunidad y que ellos mismos se den una segunda oportunidad. Nadie de nosotros está libre de cualquier cosa que nos pueda pasar en este mundo, de estar preso, de caer en las drogas, de lo que fuera. Nadie puede sentirse seguro de eso. Gracias, Darío, por esta comunicación y por contarnos esta experiencia enriquecedora. Gracias a ustedes, que Dios les bendiga. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. I'm not a popsicle SUA 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 SUA